¡Suscríbete al canal! Policiales, música y aplausos se mezclaban entre los escudos y vehículos policiales de carabineros. En el perímetro, más de 90 funcionarios a bordo de 27 carros daban cuenta de la importancia del procedimiento. El día de ayer también fue escoltado el féretro desde el servicio médico legal hasta Peñaflor. Ahí fueron varios los dispositivos, hay un servicio especial de carabineros. Entre el personal de carabineros y el municipio han llegado alrededor de 90 personas. Al interior de la villa Las Praderas, las muestras afectivas no tardaron en aparecer. Arreglos florales adornaron el entorno, dando cuenta de la popularidad de la joven asesinada a sus 24 años. Muestras de apoyo y masividad que han generado diversas reacciones entre las autoridades. La principal, el alto temor por represalias. Es ahí donde la presencia del fuerte control policial tomó una mayor relevancia. Y cuando el bien superior acá es resguardar a los vecinos, es resguardar a los locatarios del comercio, que queda cerca de los sectores donde hay velorios o funerales o procesiones muchas veces que pasan por la calle, la verdad es que no vamos a escatimar ningún recurso para proteger a las personas. El velorio fue catalogado de alto riesgo y estaría dentro de los parámetros del proyecto de ley que anunció el presidente Gabriel Boric a finales de septiembre. Entre los puntos a destacar, se encuentra el plazo de 24 horas para el proceso funerario. Es decir, desde la salida del servicio médico legal hasta el cementerio. Además, la restricción de personas en los recorridos y puntos de interés. Todo avalado en un informe de riesgo que debe ser aprobado por la delegación presidencial. Esta ley impone penas más gravosas a quienes cometan determinados delitos en el contexto de un funeral de este tipo. Quienes interrumpan u obstaculicen la circulación en la vía pública, quienes saquen un local comercial, quienes participen en riñas o porten armas y hagan uso de armas de fuego o fuegos artificiales van a tener que responder a sus actos ateniéndose a esta nueva normativa. Pero este proyecto de ley aún se encuentra durmiendo en el Congreso, hecho que ha sido criticado por los propios parlamentarios, quienes aseguran no se ha dado la urgencia que debe tener y que podrían evitar situaciones como el funeral de la INA. Es realmente impresentable que a más de un mes que el gobierno presentara su proyecto estrella contra los narcofunerales, aún no le ponga urgencia. Si tenemos ley, ¿por qué no la aplicamos? Aquí dice relación cómo, en definitiva, se controlan este tipo de acciones, cómo, en definitiva, se fiscaliza correctamente, porque no es normal que en funerales se utilicen armas de fuego. Quien tomó la palabra respecto al proyecto de ley fue el subsecretario del Interior, el cual aseguró que el retraso de la discusión se debe a la extensa agenda de seguridad. Si es parte, tenemos una agenda muy nutrida en materia de seguridad en el Congreso, por lo tanto, nuestras intenciones es sacar los proyectos de seguridad a los cuales estamos comprometidos antes del término del periodo legislativo y el periodo legislativo termina en enero. Por ahora, el despliegue policial continuará en Peñaflor, ya que el funeral de Sabrina está pactado para las 15 horas de este viernes, iniciando un recorrido desde las praderas hasta el cementerio manantial de Maipú. Hecho que pondrá a prueba la seguridad de la ciudadanía y donde Carabineros será un actor relevante que deberá dividirse entre el funeral de alto riesgo y los Juegos Panamericanos.